¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y vuelvo ganador puntuación 1 a 0 prepárate para la batalla selecciona a tu héroe doble velocidad 3 2 lucha más fuerte eso no está bien en el hígado enemigo eliminado enemigo eliminado ganador puntuación 2 a 0 prepárate para la batalla selecciona a tu héroe 2 a 0 2 1 lucha punto ganador 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 16 16 ¡Suscríbete! Con puntuación, dos a cero, prepárate para la batalla, selecciona a tu héroe. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!